Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a este su noticiero Líder TV. Soy Nadia Ávila y me da mucho gusto saludarles en esta nueva emisión. A continuación usted conocerá la información más precisa y oportuna de hoy martes 5 de julio. Del acontecer local, con la información de Daniel Sandoval, en el marco de la campaña de acopio de residuos peligrosos que llevó a cabo los días 24 y 25 de junio, el republicano ayuntamiento que encabeza el presidente municipal, Benjamín Galván Gómez, se logró recaudar 7.346 litros de fluidos y alrededor de 6 toneladas de residuos sólidos. Cabe señalar que todos los residuos son altamente contaminantes y potencialmente dañinos para la salud medioambiental y humana. La campaña cumple con el objetivo del gobernador Egidio Torrecantú, que procura un Tamaulipas sano y saludable. El titular de la Subdirección Municipal de Ecología y Cambio Climático, Roberto Gómez Zapata, explicó que la ciudadanía está respondiendo al llamado y se espera que el último fin de semana de cada mes sigan llevando a los dos centros de acopio de sellos tóxicos y peligrosos, los cuales serán en el Parque Polvo Enamorado, así como en el estacionamiento municipal frente a la Torre Administrativa, mejor conocida como el Palomar. Continuando ahora con la información de Feliciano Diegues, oficialmente el sector salud tiene registrados poco más de 130 casos del virus inmunodeficiencia adquirida, pero la realidad es que los infectados que permanecen en las sombras son cientos y aumentan rápidamente. Así lo dijo Silvia Teresa Mesa García, encargada del albergue Vida Madre Teresa de Calcuta. Este albergue es un sitio que se ubica en la colonia Voluntad y Trabajo 4, que funciona como consultorio y albergue para los enfermos de este padecimiento. Comentó que atiende a 20 personas que acuden a recibir carga viral, que es el tratamiento que requieren para mantenerse. El problema del VIH en la ciudad es enorme. Señaló, no están registrados todos los que en realidad lo padecen. Así como una célula porta el ADN de todo un cuerpo, una colonia o área geográfica de Nuevo Laredo puede hablar por sí misma de toda la población. También menciona que la atención del sector salud es insuficiente. Los enfermos requieren un acompañamiento de forma que tomen conciencia porque el VIH crea ciertas características emocionales que pueden ser positivas, como la solidaridad, apoyo y unión. Comentó la responsable del albergue. También menciona que genera mecanismos negativos de comportamiento conductual. Afirmó ya que se cierran entre ellos para defenderse. Antes de continuar, le recuerdo a nuestras líneas de comunicación, nos puede llamar a la línea Líder. El número es el 711-2222 y también nos puede contactar a través de las redes sociales. En Facebook nos encontramos como Líder Laredo y en Twitter como Líder Guión Bajo Web. Aquí estaremos esperando todas sus dudas, comentarios y sugerencias. Siguiendo ahora con la información de Ricardo Flores, el gobierno de Tamaulipas ejercerá 18 millones de pesos en un paquete de 10 obras de cabecera básica e infraestructura urbana en siete colonias de alta marginación de Nuevo Laredo. El coordinador regional de desarrollo social en este puerto fronterizo, Filadelfio Medellín Ayala, dio a conocer que la mayoría de los proyectos serán un complemento a las obras que durante el presente año llevará a cabo el gobierno municipal. Mencionó que el proyecto de obra pública en el que están trabajando lo van a encaminar a las colonias de la periferia de la ciudad que carecen de servicios básicos como es la introducción de agua potable, electrificación, el acceso a las escuelas o cordones y banquetas y los recursos que se aplicarán contribuirán a disminuir el rezago existente en dichas zonas urbanas. Puntualizó que a través de una coordinación interinstitucional de las tres órdenes de gobierno es posible que los programas gubernamentales tengan mayor impacto en la comunidad. De igual manera hizo hincapié en los beneficios que arrojarán estas acciones a los habitantes de esas colonias en materia de desarrollo social. Con información ahora de Víctor Quintero, en lo que va del año son 50 casos nuevos de tuberculosis detectados en el hospital de zona número 11 del IMSS, esperando que durante todo el año se estima se puedan detectar 100 casos manteniéndose dentro de las metas. Sin embargo, esta cantidad es bastante alarmante, determinando que en las calles existen muchas personas con esta enfermedad. Lo más preocupante de esta situación es que se detecta la enfermedad una vez que se interna ya en el hospital, registrando algunas muertes por este mal. Es por ello la importancia de conocer los síntomas que son tos durante más de dos semanas, la pérdida de peso y fiebre. Y además le recomendamos que acudan con los especialistas para ser atendidos. Ángel Contreras Gutiérrez, epidemiólogo del hospital de zona número 11 del IMSS, mencionó que en la mayoría de los casos llegan al hospital con ocho o diez meses con la enfermedad, siendo más difícil el detectar esta enfermedad que es tuberculosis, exhortando a la ciudadanía a no pasar por alto estos síntomas, sino visitar a los especialistas para realizar un diagnóstico y establecer un plan de tratamiento. De los 50 casos detectados hasta el momento, tres de ellos son de situación grave y difícil de contrarrestar la enfermedad. El resto de alguna manera se encuentran estables. El diagnóstico oportuno es la mejor opción para combatir la tuberculosis, señaló Ángel Contreras, siendo este el primer paso donde posteriormente se trabaja con la familia para dar indicaciones de cómo ayudar con el tratamiento, tanto de manera emocional como también el seguir una serie de recomendaciones para el paciente. Pasando ahora a las noticias de la acontecera estatal, el gobernador Egidio Torracantú ofreció ayer lunes una conferencia de prensa en la que abordó el estatus y las acciones que emprende su gobierno en relación a las afectaciones de la tormenta tropical Arlen, así como avances en materia de seguridad, acuerdos en el marco del Consejo Nacional de Seguridad y la inversión estatal en educación, destacando el programa de becas y la entrega de útiles escolares. En el encuentro se dio a conocer el planteamiento del gobierno estatal a la Secretaría de Gobernación para las declaratorias de emergencia y desastre natural en los municipios de Altamira, Tampico, Ciudad Madero, El Mante y González, así como las medidas preventivas frente a las crecientes de agua que se esperan en los próximos días, principalmente en el sur de la entidad. Torracantú agregó que desde los primeros días se está apoyando a la población afectada a través de los presidentes municipales, así como a través de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y las diferentes dependencias del gobierno estatal en los lugares donde más daños han resultado. En este encuentro con los medios de comunicación, el mandatario estuvo acompañado por el secretario general de Gobierno, Morelos Canseco Gómez, y el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Homero de la Garza Tamés. Se informó de manera resumida los avances de las reuniones técnicas que por motivo del fenómeno atmosférico el gobernador encabezó en los últimos días, así como las acciones que se implementan en apoyo de la población. El secretario general de Gobierno detalló que fueron 13 los municipios tamaulipecos donde las lluvias registradas el 30 de junio y los primeros dos días de julio causaron afectaciones generales en Abasolo, Aldama, Altamira, Casas, González, Güemes, Hidalgo, Ciudad Madero, El Mante, Padilla, San Carlos, Tampico y Ciudad Victoria. La solicitud de declaratoria para los cinco municipios con mayor afectación se formalizó el domingo, por lo que ahora se espera la respuesta del gobierno federal. Finalmente, Egidio Torres señaló que desde el día que tocó tierra la tormenta y aún antes de que eso ocurriera, las autoridades federales han estado trabajando con el gobierno estatal. Además destacó la inversión en materia educativa por un monto de casi 1.450 millones de pesos, de los cuales 375 millones se destinan para el programa de becas y 54 millones para la entrega gratuita de útiles escolares en educación básica en beneficio de la economía familiar. En otro tipo de información de Armando Castillo, las fuertes avenidas que se prevén presenta en los ríos Pánuco y Tamesí propiciarán el aumento en el nivel del agua en la laguna del Chairel el próximo fin de semana y con ello unas mil familias de cuatro colonias resultarán afectadas, así lo adelantó el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Homero de la Garza Tames. El incremento del nivel de agua en el sistema lagunario se espera primero para el próximo jueves o viernes, cuando los escurrimientos del río Guayalejo y del Tamesí lleguen a la zona sur y para el sábado o domingo llegará el agua que se escurre por el río Pánuco. De la Garza Tamesí manifestó que para tomar las previsiones necesarias, la Administración Estatal se encuentra impulsando un proyecto con la Universidad Autónoma de Tamaulipas, quienes a través de programas de cómputo están desarrollando un programa que prevea problemas de inundaciones que puedan afectar a las familias de los tamaulipecos. Además de la afectación que causará en al menos cuatro colonias de Tampico, el aumento en el nivel del agua en el sistema lagunario también se prevén algunas afectaciones a algunas comunidades rurales que se ubican en el margen izquierdo El funcionario estatal aceptó que es necesario continuar invirtiendo en la construcción de drenes que ayuden a desfogar el agua cuando se presentan este tipo de fenómenos. En ese sentido señaló que en coordinación con autoridades federales se había previsto aplicar en este trabajo 1.300 millones de pesos, de los cuales solo se han aplicado 300 millones de pesos, por lo que consideró necesario seguir trabajando en la construcción de este tipo de infraestructura. En otras noticias, Lucino Cervantes Durán, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, menciona que los periodistas de Tamaulipas están muy motivados con los triunfos obtenidos en las elecciones del 3 de julio y ello nos obliga a redoblar el paso y poner más empeño en las tareas organizativas previas a las elecciones presidenciales del 1 de julio del 2012. Entrevistado en la sede estatal del partido, el dirigente agregó que aun cuando estos triunfos eran esperados de acuerdo con las encuestas levantadas previamente, sobre todo en el Estado de México, Coahuila e Hidalgo, no dejan de ser gratos acontecimientos que reflejan cabalmente el resultado del trabajo que el partido viene realizando en todo México. Insistió en que ello significa también que el revolucionario institucional viene recobrando credibilidad en el electorado. Con más información de Armando Castillo, debido a las afectaciones provocadas por la tormenta tropical Arlén, que tuvo influencia en 13 municipios de la entidad, el gobierno de Tamaulipas planteó a la Secretaría de Gobernación la declaratoria de zona de desastre en Altamira, Madero, Tampico, así como en Mante y González, que registraron más daños. Morelos Canseco Gómez, secretario general del gobierno, destacó lo anterior luego de revelar que en la entidad como consecuencia del embate de este fenómeno natural se registraron cuatro muertos, dos de ellos en la zona sur, otro en Mante y uno más en González. Destacó que es necesario que la Comisión Nacional de Agua corrobore las condiciones del fenómeno meteorológico, ya que la naturaleza de las precipitaciones acumuladas en un periodo de tiempo muy corto producirá un daño considerable en las comunidades ya mencionadas. Dijo que por órdenes del gobernador Ejido Torrecantú, de manera conjunta con la Secretaría de Desarrollo Social y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y con Ayuda de Protección Civil, distribuyeron un total de 2.770 cobertores en estos municipios afectados, también un total de 682 colchonetas, 2.400 despensas y 100 botellas de agua de 1.5 litros de agua. Destacó que las autoridades federales, estatales y municipales se mantienen alerta ante la inminente problemática que generarán los escurrimientos el próximo fin de semana. En la Información Nacional, en la contienda del domingo fue el PRI quien llevó en los hombros una contundente victoria, con claras ventajas en los cuatro estados en que se vivieron elecciones en Nayarit, Coahuila, Hidalgo y el Estado de México. En el Estado de México, pese a haberse registrado un abstencionismo de cerca del 57% en buena parte a causa de las inundaciones, el triunfo lo obtuvo Herubiel Ávila Villegas, candidato de la coalición Unidos por Ti. Por su parte, Bravo Mena aceptó públicamente su derrota. Alejandro Encinas, no obstante, aseguró que esperará a los resultados oficiales del miércoles y reiteró que la contienda fue injusta y que la actual administración estatal favoreció las candidaturas priistas. En Coahuila, Rubén Moreira, también del PRI, se llevó el triunfo con más de 23 puntos porcentuales, arriba del albiasul Guillermo Anaya. En Nayarit fue del 15% la ventaja con que el priista Roberto Sandoval derrotó al panismo representado por Marta Elena García. En Hidalgo, finalmente el único Estado donde no se eligió gubernatura sino únicamente presidencias municipales, el PRI no arrasó de la misma forma, pues únicamente llevó ventaja en 42 de los 84 municipios. Herubiel Ávila adelantó que una de las prioridades como gobernador será crear el Consejo Ciudadano de Transparencia y Rendición de Cuentas, el cual estará conformado por mexiquenses ajenos a partidos políticos y se encargará de supervisar la labor del gobierno y los municipios. En otras noticias, el presidente Felipe Calderón Hinojosa anunció la eliminación total de la tenencia de automóviles a partir del año próximo y dejó a las legislaturas estatales la decisión de determinar si ese impuesto u otro similar lo aplican a nivel local. Mencionó que el próximo paquete de ley de ingresos y presupuesto de egresos de la Federación será uno que claramente ponga fin, el primero de ellos que ponga fin al impuesto sobre la tenencia, enfatizó el mandatario en un encuentro con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. En la información internacional, ayer se reunieron miles de estadounidenses en la explanada del Mall Nacional en la capital del país debido a la festividad del 235 aniversario de la independencia de Estados Unidos. Desde la mañana, los estadounidenses comenzaron a congregarse en la franja de césped de aproximadamente 1.6 kilómetros de longitud desde el Capitolio en un extremo y el monumento a Lincoln en el otro, para reservar las mejores ubicaciones. Alrededor del mediodía se llevó a cabo el desfile conmemorativo del 4 de julio a lo largo de la avenida Constitución que bordea los jardines sur de la Casa Blanca y por la tarde el presidente Barack Obama dedicó unas palabras alusivas al Día Nacional. Para continuar, nos transportamos al otro lado del estudio con Damiana Viña para conocer la información meteorológica del día de hoy. Adelante, Damián. Gracias, Nadia. Bienvenidos al Pronóstico del Tiempo. Esta es la información meteorológica para ambos laredos. Hoy, martes 5 de julio, comenzamos con una máxima de 40 grados centígrados. La mínima se presentará de 24 grados centígrados. Estos valores en la escala Fahrenheit oscilarán de 104 como máxima y 76 como mínima. Las condiciones de cielo se presentan mayormente soleado y por la noche se espera un cielo mayormente despejado. Esto es todo por hoy en la información del clima. Nadia, regresamos contigo. Muchas gracias, Damián. Ahora vamos con Diego Reyes a conocer la información más precisa en la sección deportiva. Adelante, Diego. Así es, Nadia. En Información Deportiva Local te comento que ayer arrancó el primer campamento deportivo de verano 2011 con la participación de 50 estudiantes entre 6 y 20 años de edad dentro del básquetbol. A partir de esta tarde iniciará el resto de las 12 disciplinas que se ofertaron este año dentro del campamento de verano. Aquellas personas interesadas que aún no están inscritas podrán hacerlo hasta este próximo viernes donde será el cierre de inscripción y se contempla que se realice una ceremonia dentro del gimnasio de esta unidad. Hasta aquí con la información deportiva. Regresamos contigo, Nadia. Gracias, Diego, por tu información. Antes de despedirme, le recuerdo que hoy en punto de las 3 de la tarde no se pierda el programa Encuentros con la conducción de Jesús Tijerina y en su programa estará como invitada la hermana Asunción Soto. A las 5 de la tarde no se pierda el programa Mujeres con una servidora. Tendremos como invitada a Verónica Flores, una de las regidoras que forman parte del Cádizlo de Nuevo Laredo y presidenta de Nuevo Laredo del Organismo Nacional de Mujeres Priistas. Toda esta programación a través de nuestro canal en Ustream, el cual es Líder Informativo TV, o bien a través de nuestra página de internet www.líderinformativo.com. Yo soy Nadia Ávila y los espero mañana con mucha más información. Hasta la próxima. ¡Gracias!